Ya viene la pelota manejada por el futbolista Nicolás Olivera. Ahí la tiene el número 32 por adentro, la pide el flaco Fernández. También se va acercando por Agilio Naisousa. Finalmente la pelota viene para el capitán, el futbolista Álvaro Fernández. Pelotazo largo ahora en busca de la cabeza de Emilio Ceballos. Ganaba bien las alturas al borde del área, le va quedando la pelota Dible. Ahí se viene Dible, apunta para la zurda. El cambio es bueno, viene para Camargo, al borde del área, viene el centro. ¡Peligoso gol! ¡Gol! ¡Dible! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia a Dible, Nicolás Dible. Toda dele, le quedó la pelota al borde del área. La cambió para el otro lado, para el desborde de Gonzalo Camargo. Un centro-gol. De esos centros que piden y que sueñan los delanteros, gran bola al área. Y en el área chica llega justito el ex Peñarol Nicolás Dible para impulsar la pelota a la red. ¡Gritelo! ¡Festéjelo! A los 16 y medio está ganando Plaza 1 a 0 en el Prandi. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Parece que me respondió Nicolás Dible al comentario que hice anteriormente porque había llegado solo una vez y estaba remetiendo mucho más Deportivo Maldonado. Pero estas jugadas son las que hacen que Plaza Colonia se ponga en ventaja. Y Nicolás Dible que cuando... Es un jugador que cuando tiene claro el juego, cuando tiene claro lo que quiere hacer, realmente hace estas cosas. Y fue toda de él, solamente fue Gonzalo Camargo que lo tuvo que asistir allí por la izquierda para que entrara plácidamente ese gol, para que entrara esa pelota y para que lo festejara como lo festejó Nicolás Dible. El gol 1 a 0, Plaza 0, Deportivo Maldonado. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.